Preocupación existe entre operadores turísticos de Chiloé debido al impacto visual que genera la actual construcción del mall en Castro. Lo anterior, debido a que uno de los operadores turísticos de la zona, Renato Arancibia de Turismo Pehuen, mencionó que uno de los últimos cruceros que recaló en el puerto de Castro, el crucero Balmoral de Nacionalidad Británica, habría señalado la posibilidad de recalar en otros puntos de la isla el próximo año. Esto según por el impacto visual que genera a los turistas la actual construcción del mall en el centro de Castro. Bueno, efectivamente la semana pasada nosotros nos tocó atender el crucero Balmoral, un crucero francés, y conversando con el capitán, ya terminando toda la operación, me consultaba él si efectivamente tenía algunas posibilidades de recalar del crucero para el próximo año en otro punto que no sea Castro, a lo cual le preguntaba a raíz de por qué se estaba buscando otra alternativa, y él se refirió específicamente al impacto visual para él y sus pasajeros respecto del mall en Castro. Según Arancidia, dijo que se está analizando la posibilidad de realizar recaladas en Chonchi, lo que se está averiguando para ver si es factible, esto ante la incomodidad que pueda existir entre los pasajeros, y además expresó su preocupación por este tema, ya que la construcción del mall estaría afectando la visual turística de Chiloé y de Castro. Le comentamos las alternativas que había para un crucero de ese tipo, viendo como una alternativa quizás posible para el próximo año de recalar en Chonchi, situación que tenemos que averiguar y ver las alternativas para la bajada de los pasajeros, si es que hay alguna incomodidad para ello. Pero indudablemente esto ya está cobrando ciertos rivetes de preocupación para nosotros, porque son cruceros que buscan lugares vírgenes, buscan lugares que tengan un nivel de servicio y de paisaje atractivo, y esto obviamente que está contrastando este mall de cemento frente a la iglesia, indudablemente que está afectando la visual turística de Chiloé y específicamente de Castro. El además gerente de turismo, Pehuen, recalcó que como operadores turísticos están a favor de la construcción de centros comerciales, siempre y cuando sean con la armonía paisajística y arquitectónica de la zona. Lo que pasa es que indudablemente que uno como operador turístico y destinos como Chiloé son lugares de alto atractivo paisajístico y uno trata de colaborar y trata de apoyar, que haya un desarrollo armónico en los lugares. Y en ese sentido nosotros siempre hemos estado a favor de que en Chiloé haya galerías comerciales, haya puntos atractivos, pero indudablemente ojalá con la armonía paisajística y arquitectónica de la zona. Ahora, respecto al mall, yo creo que hay una infracción ahí que se está generando respecto de los pisos que están sobre la normativa, y eso está afectando visualmente al paisaje chilote. Finalmente, optar por habilitar otros lugares de la isla como puntos de recalada para este tipo de barcos es algo que se analizará y se resolverá durante este año. Además, los operadores turísticos esperan que las futuras construcciones en otros puntos de Chiloé sean acorde a la arquitectura típica de la isla, para que nos afecte considerablemente al desarrollo del turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!